Promover el desarrollo y mayor igualdad. Gracias por venir con el modelo 2014. Sin anteojos. Massa convocó al paro. ¿Le convenía a Massa lo que dijo Barrio Nuevo? ¿Qué pasa con el plan de Scioli? Se lo preguntamos a Gustavo Pose, intendente de San Isidro, insisto, con perfil de candidato a gobernador. ¿Cómo le va, Gustavo? Charlie, buenas noches. Gracias por venir. Un gusto. ¿Qué tienen que ver ustedes con el paro? Nada. Lo que vi es que es un paro con una fuertísima adhesión. Un paro de consenso entre los patrones y los trabajadores. Yo lo que vi es mucho diálogo, que eso es bueno en la Argentina. Preguntarle al patrón, ¿podés venir a trabajar? ¿Tenés transporte? ¿Te envío transporte? El trabajador que muchas veces le decía, no tengo transporte, y el otro trabajador que también le decía, yo no quiero trabajar, porque la economía anda mal, porque a mi familia no le alcanza, por la inseguridad, porque no estoy de acuerdo. Y el patrón que decía, lo entiendo, no vengas. Me encargo yo. Ahora, ¿por qué el gobierno insiste tanto en que Barrio Nuevo es un hombre de masa puesto para el paro ahí? Y Barrio Nuevo sale a decir, masa los va a hacer bolsa en la turna, vamos a hacer la mesa masa presidente. No, la personalidad extrovertida de Barrio Nuevo no puede estar en consideración respecto de la cuestión de lo del frente renovador. Nosotros respetamos a Barrio Nuevo como titular de una de las CGT. ¿El paro no apoya a masa? Esto no es política. El paro fue una decisión que se tomó en el marco de la economía. Después, la decisión que tomen integrantes de la CGT respecto de apoyarlo a Sergio, no la podemos mezclar. Y para el gobierno es muy fácil decir, el gobierno podría haber respondido, la economía tiene este rumbo, el salario va a tener este rumbo, la devaluación no va a impactar de esta manera, la inseguridad no va a pesar sobre los que más necesitan, va a haber nuevas inversiones, nuevos puestos de trabajo. Es muy fácil decir, lo hizo la responsabilidad de Charlie Fernández con el camarógrafo. Claro, hicimos el paro nosotros. Exactamente. Scioli lanzó un plan de seguridad, decretó la emergencia de seguridad en la provincia de Buenos Aires, y pasaron día a día. ¿Y lo ve o no lo ve eso? Bueno, primero que en su séptimo año de gobierno reconoció que había inseguridad y declaró la emergencia. Nosotros lo que dijimos, los intendentes, Maza, que no había, siguió la línea del gobierno, que era que no había inseguridad. Bueno, parece que el gobierno central también se enteró que en Rosario pasaba algo. Y ahora hay inseguridad. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros dijimos? Bueno, si hubo una reacción lo vamos a apoyar. Lo vamos a apoyar, él dice que va a haber mayor cantidad de... Hicimos un análisis después, cuando él dice 5.000 policías nuevos todos los años, es 5.000 policías menos, porque se necesitan 10.000 policías para siempre reponer la cantidad de policías que se jubilan, que se van, etc. O sea, que el costo natural son 10.000 personas que se van durante el año. Siempre se requieren 10.000 policías nuevos durante el año. Y consigue nada más que 5.000. ¿Por qué? Porque hay mal régimen laboral, porque hay mala política de seguridad. Porque usted a un sobrino no le diría, bueno, a ver cómo haces para ahí. Entonces, bueno, anda a trabajar a la bonaerense. No, uno está preocupado. ¿Es cierto? ¿Los retirados se resisten a entrar a este plan de seguridad? Pero los retirados, está el retirado en actividad y el retirado efectivo. El retirado en actividad es hasta los 60 años. Esas personas con su pensión no pueden vivir, ellos tienen trabajos en otros lados. Era natural. Nosotros lo que pedimos es que todos los retirados que puedan trabajen. También pedimos durante muchísima cantidad de tiempo que nos dieron un decreto para que en los lugares que tenemos patrullaje municipal, como en nuestros municipios, poder tomar a los retirados tanto de la policía como de la fuerza de seguridad. Recién lo dispusimos el decreto. Bueno, el decreto todavía no lo vimos, pero aparentemente lo disponemos. O sea, ¿ustedes van a poder convocar a retirados? A retirados. Ahora ya no los de la policía porque los convoca Scioli. Pero tampoco quieren ir a trabajar con Scioli. Sí, nosotros buscamos incorporar retirados de prefectura y de gendarmería. Que tengan buenos legajos, que sean jóvenes, que estén aptos. Bueno, esto es una novedad. O sea, ¿usted va a engrosar sus filas? Sí, sí, de hecho lo hacemos. Todos los municipios que tenemos patrullaje tratamos de hacerlo. Lo que buscamos es mayor cantidad de policías para cuidar a la gente. Estamos ya hace un año y medio a la espera de que Scioli trate la ley en el Senado que pedimos policía municipal autónoma. Ahora no la da. ¿Pero no se trata ahora el 29? Esperamos que sí, pero en realidad necesitamos... ¿Y qué plan es? ¿El de ustedes, el de Scioli? Hay un proyecto de Dulce Granados, la legisladora, que entiendo que esta vez lo representa a Scioli, y el proyecto lo que dice es que tiene que haber una asistencia presupuestaria a los municipios, para eso la gente paga ARBA, que es, por ejemplo, un distrito medio del Gran Buenos Aires, 300 sueldos básicos de policía los pagaría. El resto lo paga el municipio, ya sean el resto de las horas como el resto de los sueldos. Bueno, es una manera de empezar. Los países que tienen... ¿Alguien modificó ese... ¿Sain dice que lo modificó en el 80%? No, no, el proyecto de Sain es distinto. Pero bueno, dice que modificó el de Dulce Granados. Que se trate. Que se trate... Bueno, lo importante es que se trate... Que se trate y que salga la luz. Y eso sería un paso delante. Habría que explicarle a la gente por qué razón se pagan impuestos provinciales. Si la mayoría de los obreros y los sectores medios tienen que salir a buscar educación y huyen de la educación pública porque no hay días ni hay calidad para tener a los chicos en la estatura, de poder competir con el resto cuando llegue el momento laboral, el momento de la universidad. Si resulta que no tenés seguridad y el que puede se paga un vigilador. Si resulta que no tenés salud y el que puede se paga su propio sistema de salud. Bueno, eso pasa a nivel nacional también, ¿no? Por supuesto. Entonces, una de las preguntas. ¿Por qué razón hay que pagar ARBA? Bueno, tiene que haber un nivel de justicia, de legitimidad, que diga que el gobierno provincial asiste a los vecinos de todos los municipios para tener una tercera jurisdicción de policía. Gustavo, me da la impresión que es escéptico sobre el futuro de este plan de ciudad. Nosotros queremos apoyarlo, nosotros queremos que las cosas salgan bien, los fracasos los paga la gente. Ahora, ya pasaron 12 días desde el anuncio y no aparecen los nuevos policías, ya pasaron 12 días y no aparecen novedades en el Gran Buenos Aires. En el lugar donde usted vive, en el Gran Buenos Aires, no vive en el Gran Buenos Aires, pero en el lugar donde usted vive, yo le quiero decir que en este momento hay comisarías que están encerradas con el policía de la tranca del lado de adentro. ¿Porque tiene miedo? Porque no hay policía para salir a patrullar, entonces se quedan con la tranca del lado de adentro. A ver, los nuevos comandos de patrulla, los nuevos comandos de patrulla los van a hacer con la destrucción de las actuales comisarías y los actuales integrantes... Este es el último plan de Granados porque no salía la policía comunal. Muy bien, porque... Bueno, dijeron que ellos no lo mezclaban, ahora lo que pedimos es, los vamos a apoyar en todo, pero también lo que decimos es policía municipal autónoma. Usted me preguntaba recién antes de llegar, ¿qué es justicia juvenil restaurativa? En San Isidro, en San Martín, en el caso de lo de San Isidro lo puedo contar, el Oispado, la Fiscalía General, el Colegio de Abogados, la Universidad de San Andrés, nos reunimos todos en torno del proyecto de un catedrático y jurista catalán, que es Alfonso Cano, ¿de qué se trata? En los delitos que son recién de comienzo, en las cuestiones contravencionales, en los que no son delitos de psicópatas, en los delitos de los jóvenes por primera vez, ¿qué es lo que buscamos? Que haya arrepentimiento, siguiente cuestión, que haya una sanción, siguiente cuestión, que haya un vínculo entre la víctima y el victimario. Un caso típico de lo que se trata en España y lo que queremos tratar acá. Dos chicas roban a una señora a la salida del supermercado. ¿Qué es lo que tienen que hacer durante dos años esas chicas? Estar en contacto con la señora. Si la señora es mayor, ayudarla, ayudarla con las compras, ayudarla a subir las compras a su departamento, mostrar arrepentimiento y sacarlas a esas chicas del círculo inevitable que iba a ser delito, delito, delito. Gustavo, para el final, una pregunta muy política. Clarín dice hoy que a partir de junio, después del Mundial, Massa lanza su candidatura a presidente. No es la idea de Sergio. Lo que nosotros decimos es, este no es un año electoral. Lo que sí es cierto es, si ustedes me preguntan si califica a Sergio Massa para ser presidente de los argentinos, les digo que sí. Si tiene... Bueno, hoy hay encuestas que lo marcan muy, muy bien. En un cuadro de dispersión, dice la encuesta, Massa está primero si la elección fuera hoy. Si la elección fuera hoy, dice... Segundo Scioli y tercero Macri. Y Massa va creciendo en el interior del país. Tiene popularidad y viene además de ganar la elección en la mitad de donde todos esperaban que termináramos con la reelección, que termináramos con situaciones de injusticia, que fue la elección de la provincia de Buenos Aires. Cumplió, no es intendente, es diputado, se aboca a la cuestión de la... Ya no se puede ocultar que es también precandidato a presidente, actúa como eso. No, ocultarlo no, ocultarlo no, lo que decimos es... Un diputado con equipo económico, equipos sociales, con intendentes... Nosotros, no, no, ocultarlo no, lo que decimos es que en la nación, en la provincia, en las provincias, en los municipios, nos preparamos para gobernar, pero eso es el año que viene, la cuestión de presentación de candidaturas es el año que viene, es el año electoral. Ahora, trabajar en los temas de la gente. Y el año, en la presentación de candidaturas electorales, ¿usted va a estar ahí apostando a ser candidato a gobernador? Y el año que viene es el año que viene, si usted me pregunta, si usted me pregunta, si usted me pregunta, si califico para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, sí, yo le digo que califico, pero ahora me dedico a la gestión, a la construcción política, ampliar el frente, que se incluyan más intendentes de la provincia de Buenos Aires, que Sergio tenga la oportunidad de incorporar a figuras de todos los partidos políticos del campo popular a lo largo del país, que el frente sea fuerte. Gustavo, gracias por haber venido. A ustedes, gracias por la atención. Terminamos acá, son las, sí, faltan tres minutitos para las diez de la noche, terminamos acá esta edición de 14 días, nos recontraremos el domingo a las nueve de la noche, si Dios quiere, no se olvide, lo voy a estar esperando. Chau.